Según el Instituto Meteorológico Nacional, tendremos un fin de semana muy lluvioso. Para este fin de semana estamos esperando un escenario muy lluvioso en nuestro país. Esto debido principalmente a que vamos a continuar con niveles muy elevados de humedad en la atmósfera sobre nuestro territorio. Además de eso, vamos a continuar teniendo la zona de convergencia muy activa y cercana a nuestro país. Y aparte de eso, tenemos la zona tropical número 26 que se encuentra pasando por el lago de Maracaibo, Venezuela. Estamos previendo que llegue a nuestro territorio el día sábado. El Pacífico aparece dentro de las zonas con montos importantes de lluvia, en especial para el sábado. La moderación de América nos da valores muy importantes de precipitación para estos días, principalmente en la vertiente del Pacífico. Tenemos montos que incluso de manera puntual alcanzan hasta los 100 y 150 milímetros. Sin embargo, es el día sábado el que se perfilaría como el día más lluvioso, con montos que pueden alcanzar incluso entre 100 y hasta 200 milímetros. Esto en acumulados de 24 horas. Para el domingo se podría presentar, según los expertos, una disminución en las precipitaciones. Para el día domingo tendríamos igual precipitaciones, sin embargo, disminuyendo por latinamente su intensidad. El IMN seguirá monitoreando esas condiciones que se prevén para este fin de semana e informará de posibles cambios en las proyecciones. Mucha precaución para evitar situaciones de riesgo. ¡Gracias!